El relojito que cruzó Navar Papa besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se puede prender Que tengo miedo Oye cucu papá se puede Prende la piel Apaga la luz Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le doli hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Y como aguantó Por las mañanas Oye cucu papá se puede Prende la piel Que tengo miedo Oye cucu papá se puede Prende la piel Apaga la piel Apaga la piel Apaga la piel Esta canción de amor Papá, mis hermanos Que crecimos juntos Extrañamos años Este grito de amor Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada No contesta nada Oye cucu papá se puede Prende la piel Que tengo miedo Oye cucu papá se puede Prende la piel Apaga la piel No dejemos Que la vida se nos vaya Como arena en nuestros dedos Abramos las alas Y abracemos A nuestros seres queridos No malgastemos el tiempo Peleando Sino amándonos No malgastemos el tiempo Gracias.